hola mi nombre es avi bienvenidos a mi canal de youtube hoy les quiero hacer un haul de las cosas que compre en esta tienda que es de los estados unidos que se llama hobby lobby aquí está la bolsita porque son varias cosas y las he separado entre telas listones y otras cositas que también compre así que vamos a comenzar con las telas primero les quiero enseñar esta tela que es de cerezas no sé qué tipo de tela es porque todavía no me aprendo los nombres de las telas pero es como un algodón o poliéster suavecito y la tela es como aguadita con mucho vuelo de esta tela son cuatro yardas porque planeo hacerme un vestido con ellos pero por el momento me encuentro aprendiendo como coser ropa solamente soy buena haciendo accesorios para el cabello de otra tela que también son cuatro yardas que también planeo hacer un vestido es esta es muy bonita es en color celeste y tiene flores tienen rosas amarillas y rosas rosas me gusta mucho y planeo hacerme un vestido a ver sí sí creo que es el diseño muy bonito esta es la última tela que tengo que tiene bastante son cuatro yardas es así también esta es en tela de algodón es un diseño de rosas como con encaje esta también me gusta mucho la tengo desde ya tiempo creo que desde el año pasado y no he podido hacer con hacer nada con ella solamente tengo hecho el boceto del del vestido del que quiero hacerlo así que a ver cuándo me animo a coser esta es tela de san valentín que la compré este febrero esta es una yarda está entera no la pude usar porque usé más de usar porque usé más esta esta creo que es como un cuarto de tela es roja con corazoncitos rosas y blancos muy bonita de esta hice muchos moñitos y de esta pues no sé qué haré con ella también la voy a usar en algún moño o en algo ya veré que se me ocurre y lo que queda de esta tela pues estoy planeando hacer unas orejas de Mickey de mini perdón de mini mouse unas orejitas así y un moñito para ver cómo queda ahí tengo esta tela que es azul con florecitas blancas esta no recuerdo bien si es de Hobby Lobby o de una tienda que se llama John Annie que lastimosamente ya la cerraron también esta sí es de Hobby Lobby es una tela amarilla con flores rosas también tiene estos pequeños detalles en dorado y brilla mucho brilla bien bonito es así también esta otra tela azul marino con flores cafecitas o doradas no sé no sé se ven como cafés se ven muy bonita como para colores más neutros para cuando me pidan moños así de estos de estos estilos más sobrios más como para jóvenes o para o para o para señoritas también este verde con margaritas muy bonito es un color verde olivo que este desde que lo vi me encantó y quise comprar una yarda también esta otra tela que tiene girasoles muy veraniego ya me gustó mucho siempre va con la temática de flores me gustan mucho las flores realmente así también tengo esta tela blanca que no es de hobby lobby es de walmart creo que eran cuatro yardas pero aquí hay menos también tengo esta tela azul marino también con estrellitas amarillas esta tela sí recuerdo que la compré en la tienda que es yo amo que la cerraron en esa tienda me gustaba mucho pero no no logré comprar no iba muy seguido a esa tienda también en colores sobrios tengo esta tela compré esta tela cafecita y esta tela negra en color negro que son muy bonitas me gustaron mucho y estas no estaban en oferta pero ni modo también para los holiday que se acercan que va a ser pascua tengo compré esta tela de conejito pollito y huevitos así en color celestito me gustó bien bonita me gustó y el holiday que más se acerca ya el otro mes es San Patrick y tengo esta tela que es en arco iris y tréboles un fondo de color negro muy bonita también esta tela de que es de gnomos no sé si se llaman gnomos o son gnomos o será lo mismo y tiene muchas cositas dice suerte tiene tréboles muy bonita por último de tela te compré esta esta la compré en SHEIN no es de Hobby Lobby no tiene que estar acá pero que salga en el HOPE porque es muy bonita es de fresas también compré esta tela blanquita con cerezas esta me encantó de esta ya realicé un par de estas scrunchies y quedaron bien hermosas lástima que no les tome foto porque se me olvidaron pero planeo hacer más también compré fieltro blanco porque ya se me había acabado y siempre lo ocupo porque hago lapiceros decorados de hello kitty también también hago de conejito y para este easter para este día de pascua me va a servir también ahora ya se acabaron las telas y los fieltros que no sólo eran filtro blanco ahora le mostraré los listones que compré los listones son bastantes son de esta marca que se llama Merchant y de Ribbon Boutique que son de Hobby Lobby lo compré en rojo lo compré en rojo este rojo vino en negro dorado blanco también también en café es un café doradito porque todas estas cintas estos listones son de satín también rosado y en plateado todos estos estos son en tela en listón de satín ahora este son listones de grano grueso el crosscrain que se llama en color morado violeta en rojo con estrellas rojo a la bandera de estados unidos aquí hay más aquí hay más aquí hay más también un rosado hot pink animal pink que es de leopardo y este azul con estrellas que se parece a este es igual pero en azul y la bandera de estados unidos también en listones más delgados de rojo tenía más pero ya los acabé ya los acabé y color verde son satín eso es todo por listones ahora unas cositas más para adornar los moños que van a ser de San Patrick compré estos tréboles de plástico y moñelas de plástico también para San Valentín para San Valentín que ya realicé todos los todos los accesorios compré estos que eran adornos estos eran de besos también corazones pero ya los usé estos fueron los que me sobraron también compré un cierre en color verde también y agujas de máquina de coser para mi máquina Singer también también baterías porque las necesitamos aquí en casa baterías y orejas de conejo bueno son diademas de orejas de conejo son dos en total son cuatro y por último para finalizar muchos elásticos porque tengo encargos de colas o scrunches de estas así que ah y les quiero mostrar algo divertido un mini carrito de compras que lo mire y me pareció muy adorable también me puede servir para tomar fotografías de los productos que realizan y y esto ha sido todo por este home de hobby lobby espero les haya gustado y solamente eso les tengo que decir muchas gracias muchas gracias si llegaron hasta aquí viendo el vídeo y hasta la próxima vez adiós muchas gracias por ver el vídeo adiós 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 adiós